Hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal, Dark Chiquerocho y a este capítulo 3 de The Legend of Zelda, el original, el de 1986, el primero de todos, remasterizado por los fans, que gran remasterización, que guapo tío, que me gusta este juego, vale, dicho esto, vamos a darle canja, en el capítulo anterior hicimos la tercera de las dungeons, que son 8, porque, como ya sabéis la historia, la princesa Zelda rompió su trifuerza en 8 trozos y tenemos que recuperarlas, ¿no? Pues ya damos 3 de esas 8, quedan 5, ¿no? Así que vamos al lío, bien, vamos a ver, dame un segundo que pincho en la otra montaña, ahí está, porque vamos a comprar el anillo azul que vale 250 rupias, que lo tenemos, y esto es la hostia, porque el anillo este lo que hace es que me quiten la mitad de daño, así que, que guay, en vez de quitarme medio corazón, pues me quitaría, ¿sabéis? O sea, de quitarme un corazón entero, me quitaría la mitad, medio, así, así que moda. Bien, nada más salir de la nivel 3, que es esta dungeon en la que estamos, ve a la pantalla de la izquierda, luego arriba y otra a la derecha. Izquierda, arriba, derecha, para salir del boss, vale. Izquierda, arriba, derecha, muy bien. Izquierda, déjenme, bichos, arriba. Izquierda, arriba. Ja. Haja puta, se quedó mirándome. Ah, mierda, he puesto la bomba. Fuck. No quería poner bomba, quería poner el boomerang. A ver si podemos conseguir, sí hombre. Eso es lo que quería. He cambiado los mandos, por cierto, estoy jugando con la cruceta, que por lo que estoy viendo es más cómodo que lo otro, eh. Ah, cabrón ¿Qué pasa? Que te duele más el dedo Para este juego en concreto Que estamos teniendo los problemas que estamos teniendo En serio Pues es más cómodo Que era analógico Arriba a la derecha Es aquí donde se queda bugueado ahí ¿Lo habéis visto? ¿No? Se queda bugueado el bicho ahí Me ha quedado loco ¿En serio? ¿Te imaginas que me den un corazón? Sería increíble El boomerang nuevo mola bastante Pero tiene un pequeño defecto Que es que Como dispares el boomerang y sea la pantalla La hostia de grande Tarda dos horas en volver a ti ¿Sabes? O sea, mirad Mientras que llega o no llega, los bichos te pueden dar ¿Sabes? Bueno, hemos dicho Una pantalla Izquierda arriba Y otra a la derecha Estamos aquí Asegurta de tener 250 rupios tenemos Que es el precio del anillo azul El objeto Que necesitas comprar a continuación Vale Si no tienes dinero suficiente Pues voy a conseguir dinero en tal sitio Y pues me da igual Ahora Espera, espera que me he perdido Puedes conseguirlo venciendo enemigos Jugando minijuegos del dinero Vale Continúa el rumbo hacia el norte Hasta que llegues a un grupo de estatuas Que te intentarán atacar Varios de ellos de color azul Acércate al segundo De la fila derecha Y colócate Desde arriba O desde la izquierda Para no sufrir ningún daño Vale Tenemos que ir Hemos dicho Continuar rumbo al norte Hasta llegar a un grupo de estatuas Vamos por arriba En todo caso Tenemos que llegar hacia arriba A un grupo de estatuas Uh Me lo he cubierto No sé cómo Me pillé Ah Casi mirado, tío Oh, gracias Claro Ahora sal Sal si tienes huevos Ja Todo por culo Hecho asqueroso Como los odio, eh A los zonas estos Si no disparamos Le devolvemos el ataque A los zonas, eh Me acabo de dar cuenta ahora ¿Veis? Qué guapo es Poder un montón Poder darle al bicho ¿Verdad? Sería una hostia No, no, no Aquí que hay, por cierto Una tienda para comprar flechas de maetas Ya tenemos lo que me dan No, de aquí No necesito matar al Zora Tampoco Aquí están las estatuas Pero si aquí hay un Zora Que lo habrá No hay Zora No hay Zora, tío Justo lo que quería Mirad con los bichos estos Que parece que no Pero como tienen varios golpes Lo menos Para no te vayas para abajo Cuando te estoy disparando Bicho asqueroso Ahora Toma Le toco al boomerang Vale Uno de estos es el que tiene debajo la cueva A ver Acércate al segundo armo de la fila de arriba El de en medio Vale, es este Cuidado con el bicho ese que nos puede dar Vale Ajá Dice Good Ballou Y bueno, estamos aquí Ah, pues Ah, es la ropa No el anillo ¿Por qué se llama anillo? Si es una Ropa Me acabo de dejarlo puesto El anillo azul No sé por qué No sé por qué le llaman El anillo azul Pero lo que estoy viendo aquí Es la ropa azul Puede ser que Ah, esto es por la remasterización No, claro Tiene todo el sentido del mundo Claro, el anillo azul Y el anillo rojo Ah, vale, vale Ya, 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 ya Ya veo El anillo azul Es las Digamos que lo usas Para que te hagan menos daño Luego está el rojo Que es el otro Que te pone igual Son las ropas Aquí en la remasterización Han transformado Esos dos anillos En ropas Para que hacer el homenaje ¿No? A la saga Zelda como tal Como por ejemplo A lo Karina of Time ¿No? Que te ponías el traje azul O el traje rojo Pues esto es igual Lo que pasa que en vez De darte el anillo Pues te dan la ropa Lo cual moda bastante Me gusta la idea Es un buen cambio Además Está guapo, tío O sea Que se supone que es un anillo Si jugamos la versión normal Sin poner la remasterización Esto es un anillo azul Literal O sea No es una prenda de ropa ¿Vale? Cómpralo Y tu túnica Se volverá de color Míralo Aquí lo pone Cómpralo Ese anillo Y tu túnica Se pondrá de color azul En este caso Pues claro Lo han cambiado En vez de anillo Digo la ropa Para hacer el cambio ¿No? Para que se note Lo compramos Y ahora tenemos Se supone Que mi túnica Debería volverse De color azul Pero no Se ha vuelto De color azul Aunque tenerla Mira, arriba está Lo veis Está azul O sea que No puedo dejar nada Ahí arriba ¿No? Bueno, se supone Que tenemos La túnica azul Aunque no veo yo Que se haya cambiado Pero bueno Ok Yo no sé Ajá Color azul Y tu resistencia Aumentará al doble Ahora tenemos El doble de resistencia De esta forma Los ataques recibidos Por enemigos Te costarán La mitad de daño O sea que genial Vale Ahora vamos a conseguir El brazalete De la fuerza ¿Vale? Para poder pues Coger las piedras grandes Y levantarlas Y desbloquear cositas ¿No? Vale Ahora que tienes El anillo azul En tu posesión Prosigue tu búsqueda Retrocediendo A la pantalla De abajo Allí puedes Ver una tienda Si te interesa Comprar algo Puedes volver más tarde Ahora no tengo dinero Así que para ser que no Pero ahora continúa Hacia abajo Y después a la izquierda Vale Tenemos que bajar Bajar de nuevo Y a la izquierda No te había matado yo Ah, no había matado a este Si, no Oh, mira Nada Bueno, uno a la izquierda Ok No le das a nadie ¿En serio? Estoy fatal de dinero Me vendría en la tienda esta Para duplicar dinero Con el truquito Yo dije que en este juego El dinero era súper importante De hecho creo que es el que más Es importante Es Para casi todo lo que hay En este juego Que te hace falta Vale, pasta Tío Mira, ya tengo la túnica azul Por cierto Me acabo de dar cuenta Qué guay Mola un montón Mira que chula Qué guay Vale Estamos aquí ¿Ahora qué? Y después a la izquierda Encontrarás Bastante smobling A tu alrededor Si crees que te hace Falta reponer fuerzas En la pantalla de arriba Hay un granada Que te ayudará A restaurar Todos tus corazones Vale, eso No es que lo necesite Pero ahí está Continúa Estamos fulvida Así que no me entra Continúa hacia el sur Hasta que te choques Con unos arbustos Allí dobla la esquina Y sigue todo el resto Hacia el sur Hasta que me choque Con unos arbustos Serán estos Que le dicen Que continúe a la izquierda Debe ser esto Voy, voy, voy Que se peta el juego Cuando hay muchos enemigos En pantalla Se peta, tío Qué cabrón Me has dado Joputa ¿Quién es el puto agora? Bueno Llegarás a una zona roca Vale, gente Creo que no es aquí No es zona rocosa Vamos aquí abajo A lo mejor Más allá del sur Debe ser aquí A la izquierda Ah, no Esta es la zona rocosa ¿No? Supongo Estoy un poco En la duda Creo que me he perdido Un poco Bastante Vamos a matar a esta gente Vamos por culo A ver Espérate chicos Porque me he liado A ver Tal granada Te ayudará a restaurar Todos tus corazones Continúa tu camino Hacia el sur Hasta que te choques Con unos arbustos Allí dobla La esquina Y sigue todo recto Hacia la izquierda Numerosos mobiles Interazorán frecha Elimínalo O simplemente esquívalos Llegarás A una zona rocosa En la que debes Detonar una bomba Para destrozar La pared de bloques De la entrada Creo que es aquí Creo, eh Vamos a poner la bomba Ah, pues no No es ahí Pensaba que sí Hostia, es que me ha maliado Es que dice que me choca Con unos arbustos Y luego gira a la izquierda ¿Y por qué esta gente Están vivos otra vez? Luego gira a la izquierda Hasta que llegues A unas rocas Que sería aquí Pero aquí no hay Ninguna pared de rocas ¿Lo veis, no? Hay ninguna zona rocosa A no ser que sea aquí arriba ¿Será la izquierda De la pantalla anterior? ¿Sabes lo que voy a decir? No lo sé, gente Vamos a ir por aquí A ver A ver si es aquí A la izquierda Que no lo sé No, aquí no es Se la bajo Es que no No, no, no No está, eh A ver O sea, mirad esto bien, gente Porque me estoy haciendo Un lío ¿Será esta pared rocosa de aquí? Y era por cárcel esta gente Por pasar a la otra pantalla En serio A ver Puesto la bomba sin querer Queriendo que tenía El boomerang Hostias Te pillé Jaja Dinero O estábamos aquí Vale, a ver Es que La guía aquí Me hace un lío Bastante interesante Continúa tu comida Hacia el sur Hasta que te choques Con unos arbustos Que deben ser estos, ¿no? O los que están aquí abajo Pero Se dan esos de ahí abajo A ver si va a ser La pared esta Que está aquí a la derecha Capaz, eh Conociendo este juego No me extrañaría Que sea la pared De ahí abajo Esa es de aquí, ¿no? Me he dejado poner la bomba Ah, porque no tengo Puesta la bomba No, no se rompe, tío Hostias Que rarísimo esto Gente Porque me dice Continúa hacia el sur Hasta que te choques Como Unos arbustos Allí Dobla la esquina Y sigue todo recto Hacia la izquierda Nombroso móvil Y te lanzarán flechas Alimínalo Simplemente esquivado Llegarás a una zona rocosa En la que debes Ah, vale Que continúe Todo recto a la izquierda Hasta que llegue A una zona rocosa Vale, vale, vale Es que no lo había entendido Es que intento evitar Que me den los bichos Claro Ahora Aquí, aquí sí ¿Veis? Aquí sí Vale, vale, vale Es que no lo había entendido, tío La guía Me había vuelto un poco loco ahí Ah, perdón Me atacadas Uh, mira lo que hay ahí Párate, tiempo Vale, la bomba va aquí Obviamente Para ir rota No podéis ver Ok Supongo será ahí, ¿no? A ver Tienes que colocar la bomba Justo a la derecha De donde hay un hueco En el muro Que se instituye arriba En la pantalla Justo a la derecha ¿Aquí? No, tío Yo creo que es aquí No pasa que esto está mal puesto A ver Se supone que aquí hay un tío Que me da dinero ¿Estamos ahí? Sí, es este Si me da 30 de dinero Entonces aquí Sí Es que ya digo Tened en cuenta Que esto es una remasterización Y a lo mejor Algunas cosillas Que están cambiadas Es normal Eh, 30 rupias Cógelas Vale, sal de la cueva Y luego dirígete al oeste A la izquierda Muy cerca de allí Verás otra cueva Entra y podrás ver Una anciana A la izquierda Hay una cueva Es esta Y hay una anciana Hay que entrar Que nos va a decir algo Ah, es otra de estas Si le ofrece dinero Te hablará Dice Ella acertará Tres cuantidades de dinero 10, 30 o 50 Ajá Si le das Solo 10 Te dirá que no es suficiente En cambio Si le das 50 Te dirá que eres rico Así que Al darle 30 rupias Te dirá el secreto Para No perderte En el bosque perdido No te pidas En un bosque Se llama el bosque perdido ¿Sabes? Claro Joder En serio Bueno Hay que dárselo Así que Ahí te dice No te pierdas Ahí nos dice Cómo no perder No Sería norte Oeste Y sur Y oeste O sea Arriba Izquierda Abajo Izquierda Y así Podemos pasar el bosque Vale Puede ver el horror Dinero El camino El camino que tienes que seguir Es norte Oeste Suroeste En ese orden Ya Regresa de nuevo A la pantalla De la derecha Pero esta vez Sigue hacia arriba Habrá llegado Al bosque perdido Vale Derecha arriba Gente Para eso he perdido Yo 30 de dinero Cago Bueno Este es el bosque Perdido ese Aquí es donde Supongo que tenemos Que hacer Lo que nos han dicho Esas bombas Me vendrían muy bien La verdad Hay que cogerlas Ah Malofaco Bueno Si os dais cuenta Ahora no pierdo Medio corazón Pierdo solo Un cuarto Del corazón Que guay Bueno Cuidado aquí Que hay que hacer El camino Ahora solo tienes Que seguir La ruta Que te ha dicho La anciana Al hacerlo Llegarás hasta Un área Plagada De bichos Continúa Hacia el Bueno Tenemos que hacer Norte O sea Arriba Izquierda Abajo Izquierda A ver Arriba Cuidado aquí Arriba Izquierda No Norte Oeste Sur Abajo Izquierda De nuevo Y debemos de llegar A la zona Correspondiente De haber salido Del laberinto Ahí está Me has escuchado Musiquita Hemos llegado Hostia Que hay bichos De estos Cuidado Me preocupa Más que en vuela Me preocupa Los otros Ah Los mato De dos Ahora Pógete esto Por si acaso Ah Me has dado Joputa Me ha quedado Un corazón Entero Cuidado con los azules Que me la lían Puto bicho Volador Asqueroso Gracias Debería haberme curado El hada Por cierto Me ha cogido un hada No me ha curado No me ha curado La vida entera ¿Por qué? Vale Boomerang No para Pero no hace No evita Que te ataque Te pelle Uy Dios Que cabrón Uh Madre mía A los dos Corazón Quiero ese corazón Vale Joder con el bicho este Que me la está liando Vale ya El desgraciado este Me la está liando Te quieres morir ya Párate Ahora te voy a matar No, no, no Ahora te voy a matar Párate Párate Hombre Ahora no hay nadie más Desgraciado Ahora te paras Ahora para Te voy a matar Me da igual Aunque te peques media hora Dando vueltas Te pienso matar Por hijo puta Y no Le doy Increíble pero cierto Habrá que esperar Que se pare de nuevo No, no Lo voy a matar Me da igual Voy a matar Hijo puta Me la ha liado al rato Tío Bueno, lo hemos conseguido Vale Al llegar Habrá llegado El bosque verdito Blablabla Llegarás A un área plagada De los bichos Que nos hemos matado Continúa hacia el norte Arriba Y sube unas escaleras Que te llevarán Al cementerio Ten cuidado Con los bichos Los enemigos Con aspecto fantasmal Que se llaman Guini Vale Pues pueden aparecer Muchos de ellos Si tocas Las lápidas Esto solo Pero solo Uno será vulnerable A tus ataques Oh Dios mío Ve a la parte centro Este Del cementerio Y sigue caminando Hacia la derecha Vale Cuidado con los bichos Del cementerio Eh Que bichos De estos Estos Son los hijos De la grandísima fruta Tío Es que me la lían Porque son muchos Ja Vale Molaría que le dieran Estos son los centaleones Estos que salen En el Los primeros De la saga Los que salen En el En el celda nuevo Y en el anterior Bueno Este es el cementerio Cuidado con los bichos Que hay aquí Por lo visto Ve a la parte centro Centro Derecha Del cementerio Y sigue caminando A la derecha Como coño Voy a la parte centro Derecha Del cementerio Será aquí Se supone Y entro aquí ¿No? ¿Y qué? Pues veré Centro derecha Ah Debe ser aquí Espérate Aquí ¿No? Aquí no es O sí Tien duda Gente Se supone Que me tengo A encontrar Es que esto Es la parte centro A ver si va a ser El de abajo Espera ¿Será aquí? No Es un poco laberíntico Esto Pues tiene que ser Por fuerza En la escalera Esa de atrás Debe ser aquí A la derecha Por cojones No hay otro camino Nada Ahora No me des Cabronazo Me ha dado Tío Mirá que he visto Venir la espada Debe ser aquí O debe ser A la derecha De aquí No estoy seguro Aquí Vale Tengo que encontrar Estas estatuas Dos escaleras Que conducen A la parte De arriba De la montaña Vale Son estas dos Genial Aquí hay una bomba Aquí hay que poner Una bomba Seguro Mira Si bombardeas la pared Que ahí entras Podrás encontrar Una tienda De pociones Compras algunas Si dispones De dinero suficiente Y crees Que te pueden ser útiles Vale Da igual Voy a poner la bomba Por verlo Pero no es necesario Para comprar pociones Que obviamente Primero no tengo dinero Y segundo No la necesito La misma Vale Después Sube las escaleras De la derecha Y ve A la pantalla Más cercana Al este Ajá Ahí verás Un nuevo grupo De atmos Que están inmóviles Más cercana A estos Si es que no hay otra O vale Ok A ver Nuevo grupo De atmos Que están inmóviles Acércate Al último De la fila De arriba Y tócale Desde atrás De la derecha Para que no te haga daño ¿No? Ah El brazalete Está aquí No me jodas No recordaba Que esto estuviera aquí Bueno Por visto Si tocamos a este señor Debajo Debería estar Ese es el brazalete Cuidado al bicho Ojo puta Que irá por mí Lo podemos matar Si queremos ¿Eh? Lo que pasa es que Vale Tenemos el brazalete ¿Vale? Perde vida Pero bueno Ese brazalete Sirve para coger Las piedras grandes Bueno Ya lo habéis visto En varios celdas Esto ¿No? Aunque el otro celdas Suele ser un guante Pero bueno Aunque en el Ocarina of Time Era un brazalete También creo Vale Cógelo A partir de este momento Al llevarlo equipado Podrás empujar Ciertas rocas Que verás Por Hyrule Bueno Obviamente Vale Conseguir un contenedor De corazón más Chicos Vamos allá Ya nos queda poco Para tener el máximo de vida Bueno Poco Nos quedan siete corazones Pero bueno Con el brazalete En tu poder Vuelve por donde Has llegado Y baja Las Es Caderas Vale Vamos a ponerlo aquí Y bajamos estas escaleras Ok ¿Y ahora qué? Sube la de la izquierda A simple vista Cualquiera diría Que has llegado Un callejón sin salida Y encima Repleto de enemigos Sin embargo Ahora que dispones Del brazalete De fuerza Podrás comprobar Que empujando La piedra Que hay más a la izquierda Hacia abajo O hacia Hacia arriba O hacia abajo Aparecerá un pasaje Oculto Vale No voy muy bien De vida Para enfrentarme A esta gente Voy a guardar partida Porque lo mismo Me revientan aquí ahora Vamos allá Gente Es que esta gente Son jodidos Ah mira Me han salido dos En la otra pantalla Genial Aunque no sé yo Si es bueno Vale Vale Si yo muevo Esta piedra Así Ajá O menos mal Que me lo he cubierto Vale Aquí viene un señor Que nos va a dar Elegir Entre varias Cositas ¿No? Baja A ver Hostia Me he perdido ¿Por qué me he dado a guardar Y no he señalado Dónde me he quedado Aquí en la esta Tomas el camino que quieras Nos dice ese señor En inglés ¿Vale? Como habrás podido ver Hay tres escaleras distintas Cada una conduce A un sitio diferente Dirule Ah mira Lo puedes utilizar Como atajos Para teletransportarte Rápidamente De un sitio a otro Ah que interesante Ve por el tercer camino Así llegarás A una zona cercana Con muchos levers Ajá Tercer camino El tercer camino Supongo que se refiere Al de la derecha Deduzco ¿No? No sé Bueno guardo antes de entrar Bueno vamos por aquí Ah Me dejan aquí Vale Creo que me ha dicho Que baja Baja las escaleras Que hay al sur O esta Baja a la izquierda O sea esta de aquí De la pantalla Y dije Hacia el este Dobla la esquina Continúa Llegarás hasta un lugar En el que hay un pequeño Una pequeña superficie De madera En el borde de la tierra Ah vale No 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 Hay que bajar por aquí Si me deja el juego Y ahora hay que ir a la derecha Mira con los bichos Que aquí hay bichos jodidos Que viene por mi el pulpo cabrón Tía la que me iba liando el pulpo En serio Me ha dado por toda la cara De verdad Puto pulpo Sois de los más odiosos Cuando queréis Joder tío Que me lo he cubierto Toma las hostias Tiempo para Vale Me ha hecho que gire a la derecha ¿No? Hasta llegar a un sitio Donde Hostia No se si es por aquí o no Supongo que si Pero no estoy seguro Ay dios mío Espera Voy a entrar aquí No voy a comprar nada Pero bueno No hay nada de hecho Dice Baja las escaleras Que hay al sur Oeste de la pantalla Dirígete hacia el este Es la derecha ¿No? Dobla la esquina Y continúa Ah Llegarás a un lugar En el que hay una pequeña superficie De madera En el borde de la tierra Usa la balsa Que tenemos El objeto que conseguimos En el nivel 3 Para cruzar Hasta el otro lado Flotando por el agua De este modo Llegarás a un islote Donde podrás encontrar Una cueva Con una entrada De extraño aspecto Ah Vale O sea que si Que es por aquí abajo A la derecha Me dice que doble la esquina O sea la esquina Es esto que vamos a ver ahora Esto de aquí Doblamos la esquina Y tenemos que seguir avanzando Hasta llegar al sitio Que nos indica Me parece ingenial Que haya estado dos horas En salir Y no te haya dado poder Por culpa de eso No te haya quitado vida Joder Tienes que dar de verdad Puto bicho de Sora Como los odio Son asquerosos Los horas esos Es que son horribles Vale Esto es No Estoy un poco en duda Porque bueno Se supone que es aquí Pero No hay tanto bicho Ah Es por aquí Aquí es gente Vale Así que la verdad Es que tiene un aspecto Extraño La puerta Así Sin gracias en ella Un anciano te dará a elegir Entre una poción O un contenedor de corazón Que obviamente Vamos a coger El contenedor de corazón Faltaría más No somos tan idiotas Vale Solo me quedan Seis corazones Para tenerlos todos Ya tener una capacidad Vital de 10 corazones 10 3 6 7 8 9 Si tengo 10 10 corazones O sea Es un pasote ya Y tenemos la ropa Que hace que me quiten menos vida Cuando consigamos la otra roja Que queda Aún me quitarán menos O sea Hará bichos que me darán Y no me quitarán vida En teoría Vale Vamos a llegar ahora A lo que viene siendo La cuarta dungeon Chicos Vamos a guardar aquí Por si acaso Y vamos a lo que es La cuarta dungeon Vale Al salir de la caverna Retrocede tus pasos Y vuelve hasta la cueva En la que estaban Los puntos de teletransporte Joder Pues hay que ir bastante atrás Vamos a volver Izquierda Deja los bichos Por culo Tienes que estar ahí Tienes que tardar dos años En salir Tío ¿Por qué tardan los bichos Dos años en salir? Bueno La cueva es esta Que está ahí Vale Y ahora cogemos el camino ¿Qué? En el medio Aparecerás en un bosque Lleno de pulpos Pues venga Esta Te di No sé cómo Pero le he dado No sé cómo le he dado Al último pulpo No sé cómo le he dado Vale ¿Y ahora qué? En la pantalla de arriba Una gran hada Te retorará tu vida Entera Que nos da igual Pues la tengo ¿No? Así que guay Para acceder a nivel 4 Debes ir a la pantalla Al sur de donde fuiste Te ha transportado Y después Ir en dirección oeste Atravesando zonas boscosas Repletas de Octorock O sea de pulpos Hasta que un riachuelo Te impida continuar Adelante Entonces deberás Volver A utilizar Deberás volver A utilizar La balsa Desde una plataforma De color verde Que hay en el agua Al hacerlo Habrá llegado Por fin A la cuarta Dungeon del juego La serpiente Se llama Ay Dios mío Bueno Hay que ir abajo Y todo el resto A la izquierda Para cruzar el río Así que Corre Tenemos que seguir Hasta encontrar un río Hay que seguir Hasta encontrar un río Ahí está el río Supongo Hay que seguir Mierda Tenéis que dar Aquí está Supongo Ser aquí Debe ser esto Quiero matar Al bicho ese A ver si podemos Aguardar partida Antes de entrar En la dungeon Por si acaso Hasta que no se pare Os recuerdo Que no podemos matarlo Va a pararse Va a pararse Y murió Uy nada Gracias Vale Vamos a guardar aquí Ahora sí que sí La serpiente Debe ser esto Vale Si vais a escuchar Raro el sonido del juego Voy a ir pensando La pantalla de la guía Vale La serpiente Creo que es esta Sí Vale Vamos a entrar Sí Es nivel 4 Hemos llegado A la dungeon Gente Al llegar Al llegar A ver Dos puertas Ve por la izquierda Y acabas con todos Los bichos Para obtener una llave Regresa a la habitación Anterior Y continúa Hacia arriba Ajá Vale Vamos a soltar bichos Y luego volvemos Hacia arriba Tapa con una llave Que tengo dos Por cierto No sé por qué En las dungeon anteriores Supongo me han sobrado Me tienes que dar Bichos carosos Cabronazo Podrías darme Tu Corazoncito Pero bueno Vale Vale Volvemos Y vamos Hacia arriba Vale Cuidado con los bichos Que hay aquí Se transforman Al morir En otro bicho Vale Se mueren Y se transforman En murciélagos rojos En vez de azules Genial Tenemos que ir Por la puerta De la llave Utiliza la llave En la puerta De la derecha Notarás Que está todo oscuro Pero tranquilo Utiliza la vela azul Está puesta Vale Aquí está la brújula Gente Nos vemos Pero si hago así Bajaré Ya se ve ¿Ves? Por cierto Menuda zona chunga Si no tienes la vela Estás jodido Recuerda Al Zelda Super Nintendo Que también tenía Una zona Que bueno Varias zonas Que tenía que usar la lámpara Porque si no No veías una mierda Tienes que ir Encendiendo Cosas No hace falta Que matamos al bicho este Simplemente era Para coger la brújula Sigámonos Ya tenemos que ir Por arriba ¿Y esta gente Por qué spawnean De nuevo, tío? Pregunta seria No debían de spawnear A no ser que saliera De dos pantallas O sea Pasara dos pantallas O tres, ¿no? Sabemos que Estas spawnean siempre No sé Bueno Pueblo de habitación anterior Iré por el norte Donde encontrarás Una llave Sigue a la izquierda Bueno, primero Que hay una llave Tenemos que ir a la izquierda, ¿vale? Me encanta Que me diga Que hay una llave Pero en serio Perdido No quería perder tanta vida, tío Un corazón, mierda Ahora lo puedo disparar de lejos Me cago, ¿eh? Es súper útil Lo de disparar de lejos Bueno, sigue a la izquierda Te encontrarás Con otro cuarto oscuro Pero tú eso Ya sabes cómo solucionarlo Y plagado de más bichos De estos Continúa Por arriba Y verás otra llave Y algunos Zolls Son enemigos Vale Oscuridad afuera Tenemos un serio problema Porque son muchos Un corazoncito Me vendría a la hostia De bien, la verdad No es bien mentira No sé cómo le doy a ese Sin que me dé Denme un corazón Tío Hay un corazón De verdad Bueno Subimos arriba Hemos dicho Continúa arriba Y verás una llave Y bichos Sube de nuevo Y llegarás a una zona Con agua Que no te dejará Llegar a la puerta norte Así que usa una de tus llaves En la puerta de la derecha Vale Hay que subir Y subir de nuevo Ya no nos dicen Ni Oh Soy un pro Me he matado con el El fuego Denme un corazoncito Tío Pero no me quiten vida Cabrón Exacto Eso es lo que quería Ahora puedo disparar ¿No? Sí, vale Venga, guay Vale Aquí deberíamos de ver Agua No he querido darle a este Pero bueno Si te vamos a poner así Matar a los murciélagos Me están perdiendo nervios ¿Vale? Uff No se pueden matar A los bichos ¿Vale? Las burbujas esas Vale Quiero matar A este Esta Para Quedarme tranquilo Pues luego tengo que volver aquí Seguro para ir a la otra habitación Así ya no están Vale Tenemos que ir por la puerta Esta de la derecha En esta habitación Deberás matar a todos los enemigos Para abrir la puerta De la derecha También verás una puerta Con llave arriba Pero no malgastes una llave ahí Pues no podrás Hacer nada en esa habitación Si entras desde esa puerta Vale Tenemos que matar a todos los bichos De aquí Para entrar a la habitación De la derecha ¿Vale? Buenísima Buenísima Lo mismo Le hemos cagado un poquito Bastante Porque con tanta murciélago Me pueden llegar a dar Como estaba a punto de pasar Oh Soy un pro No me han tocado Vale Aquí no me gastáis llave ¿Vale? Siguiente Llegarás a un cuarto Con un par de bichos Otro de burbujas Y un par más De no sé qué Un enemigo Con la capacidad De succionarte Cuando haga Esto Sigue pegándole Desde dentro Hasta matarlos Hostia Si me pilla Un bicho Oigo guardar Si me pilla El bicho que hay aquí ahora Pierdo el escudo Por eso he guardado Hay que matarlos de lejos Esos Esos te succionan Tío El alma Déjame Vale Ya está Ya está ¿Qué se supone Que tengo que hacer aquí? Esto no lo puedo matar Ah Vale A ver Imagino que era eso No lo he leído Pero en teoría Sí Claro Me da la escalera Sí Esa es la escalera Que necesitamos también Es otro objeto Me veré un montón Eso darle ¿Verdad? Están la escalera Gente Bien Una vez que hayas derrotado Todos los enemigos Menos a los bichos Con la burbuja Mueve el bloque De la izquierda Que aparece Baja Encontrar las escaleras Con las que podrás pasar Por pequeños ríos Ah Mira Sí Con esta zona de agua Que no podías pasar Hace un rato ¿No? Vale Ahora vuelve a esa habitación Con agua y cruzada Usa la llave en la puerta Y llegarás a la siguiente habitación Cuidado Cuidado que estamos cerca del boss Ya he por esto Bueno no Todavía queda Todavía queda No he dicho nada Déjenme Os recuerdo que esta gente Si te dan Lo que hacen es que no te quitan vida Pero evitas que puedas usar la espada Durante unos segundos La verdad que Oh menos mal No En serio Mira habéis visto como ahora puedo pasar Con la Con la escalera No Dime la liéis No me la liéis No Dime la liéis Pichos carroso Pichos carroso No quería darte a ti Quería darle al otro Gracias Vale ya Joder Asco bichos Bueno es aquí Donde tenemos que ir ¿Vale? ¿Por qué las burbujas Ahora están aquí En vez de Bueno Pasamos aquí Y ya no llegan a darme Bueno en teoría Aquí no llegan A esta gente A darme ¿No? Vale Dame un segundo Que leo Vale Si vamos por la puerta De la derecha Conseguimos el mapa Gente aquí Voy a intentar pasar De los enemigos Porque he ido Un coñazo La verdad No puedo pasar ahí ¿Veis? No me deja Esa es la puerta Que decía Que si la abriamos No podemos hacer nada Y es verdad Mirad donde está el boss Ya queda poco Para llegar Gente Está ahí arriba A cuatro o cinco Salas El mapa De la mamorra Vuelve al cuarto Anterior Y sube La pantalla Hacia arriba No es necesario Matar a los bichos Y sorpresa Vuelve a aparecer Vuelve a aparecer Manjaljal El boss De la zona anterior ¡Vuelve a aparecer! Por arriba sale el boss Necesito las bombas Es necesario matar a esta gente Vale, el boss Aquí está Bomba Mierda Qué cabrón eres Bueno, hemos gastado dos bombas solo Aquí podemos poner bomba y saltarnos la... Fijaos Aquí hay dinero Y cosas, podríamos haber saltado la pelea del boss este Entra por el dinero, más que nada No por saltarme El boss Pero bueno, que sepáis que esta es la posibilidad Si no queréis matar al boss, podéis entrar por ahí Rompéis la pared de arriba luego Y pasáis básicamente La habitación que está aquí arriba Os la soltáis Básicamente Bueno, tú ya sabes cómo vencer al boss Vale, continúa por arriba Y te toparás con un anciano Que te dirá que entres por la cascada Ya veremos más adelante A qué significa eso Lo que dice, vale Entra en la cascada, muy bien De momento, acá está la llave en la puerta de la derecha Tranquilo La recuperarás pronto Pues en la siguiente habitación Verás otra llave Ilumina la habitación Y continúa a la derecha Y vamos a llegar al boss ya, eh Ahora sí que sí Además de verdad Hostia, no tengo vida, tío Por eso mismo quería evitar Dame vida En serio Bueno Ten muchísimo cuidado Con la siguiente habitación Vale, que es la anterior al boss Pues estará plagada de trampas Y estará todo oscuro Sal como puedas por la puerta de abajo Y llegarás a una antesala del jefe Si usaste el atajo Sí, bueno Estarías ahí, ¿no? Aquí verás algunos vides Mátalos Y mueve el bloque De la izquierda Llegarás a la batalla Contra el jefe Ay, Dios mío Vale, voy a guardar Por si acaso Me la harían Vamos aquí Y hay que ir por la puerta de abajo Recordad Cuidado con las trampas Que hay aquí Que son estas Que me acabo de comer una Bastante interesante Aquí hay bichos, eh Se escucha el rugido del boss Ya como diciendo Estoy aquí Como molaría, eh Que saliera un hada Para curarme la vida entera Como molaría No va a pasar Pero molar, molaría Corazoncito aunque sea Nada Vale, gente Pérea de boss Voy a guardar Y vamos a entrar Porque no voy full vida Que es como me gustaría Pero bueno Vale, gente Vamos allá Si estás tocado Puedes usar una poción Bueno Voy a intentar pasármelo Así de vida A ver que tal Y si no Pues me tomo una poción Es una especie De dragón bicéfalo O sea, un dragón con dos cabezas Sus dos cabezas Lanzan bolas de fuego Lo que tienes que hacer Es atacar A cada una de sus cabezas Mientras intentas Esquivar dichas Bolas de fuego Vamos, eh Cuando le des varios golpes A una de sus cabezas Esta se separará De su cuerpo Y seguirá lanzando bolas Mientras vuela por la sala Ah, muy bien Esta cabeza se vuelve Invencible Y lo mejor es Que te concentres En atacar en la otra cabeza Que sigue pegada al cuerpo Una vez que no Le quede ninguna cabeza En el cuerpo Morirá Muy bien Ok Yo con una bomba Porque lo mismo con una bomba Reventamos al bicho Venga, el boss Va Oh, Dios mío Me ha dado, eh Ahí me voy a tocar Ahí Esta cabeza Viene a por mí Toma bomba Ah, la bomba no hace nada Es que Ah, ya he ganado Bastante fácil Y otro corazón más, gente Que por cierto Llevamos Cuatro dungeons Nos quedan cuatro Y me quedan cinco corazones Es decir que Hay un solo corazón más por ahí Y luego los otros cuatro Son las dungeons En teoría Bueno, la última A lo mejor no cuenta tampoco Puede que haya dos corazones por ahí Y el resto en dungeons Vale Bueno, pues vamos por el cuarto Trozo de la trifuerza, gente De ocho Estamos literalmente a la mitad del juego ¡Bien! Y se olvida Que es lo que quería Gracias Estamos a la mitad del juego, eh Mitad, mitad No mal, ahí es Que es que ya nos conocemos Pero mato a este, eh Espérate Párate, anda A poco Gracias Vamos a guardar partida Y vamos a pasar la página A la siguiente Zona A ver Dame un segundo, gente Capítulo ocho Búsqueda de objetos cuatro ¡Uy! Esto es cortito ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánto tiempo ya hemos de capítulo? Bueno, una hora ya Vamos a dejar aquí entonces Aunque esta zona es cortita Esta siguiente zona Vamos a conseguirlo Primero un contenedor de corazón Lo segundo El escudo mágico Y llegamos directamente ya A la quinta dungeon luego O sea Son dos cosas rápidas Vamos a la quinta dungeon O sea que guay Cinco de ocho, eh O sea, estamos a la mitad Ahora mismo llevamos cuatro de ocho Ganadas Pero quedan cuatro más Así que Fantástico, tío Vamos bien Vamos mejor de lo que pensamos Fíjate Pues dicho esto No, no, gente Lo voy a dejar aquí Pues ya es una hora básicamente Mañana seguiremos Como siempre Podría hacer un buen like Que se me ha ido a hacer Con mode Por tanto, pues Me la subo con más ganas Básicamente Y estamos, ya digo A la mitad del juego Mañana seguiremos Ya nos queda poquillo Entre comillas Para acabarlo O sea, la otra mitad Básicamente No es un juego muy largo Ya digo Este juego es de NES Normalmente te da por unas cuatro horas máximo Y cuando acabemos este Empezaremos en Zelda 2 Que es de NES Que es el más obviado de todos No es un gran juego Lo digo de ya Pero bueno Entonces tenemos que pasar lo más rápido que podamos Para pasar al siguiente Que el siguiente sería ya el de Super Nintendo El Link to the Pass No, sí, to the Pass Que es el que más me gusta a mí De todos, siempre Pero eso ya está subido en el canal Entero Vale, 100% Entonces lo que haremos es saltar directamente Al siguiente Que sería ya de Nintendo 64 Vale, que sería el Ocarina of Time Que ese sí que no está subido al canal Pero el que sí que está subido Es el de Super Nintendo El Link to the Pass Está subido entero 100% Entonces Pasaremos este Seguiremos con el 2 Y luego saltaremos ya A la que sería Ocarina of Time Porque el Link to the Pass Ya digo, el de Super Nintendo Está ya en el canal A no ser que queréis que me lo pase de nuevo Yo no sé En una versión más actualizada del juego Porque yo el que usé La que me pasé fue de Super Nintendo Pero podría pasármelo en la versión de 3DS Por ejemplo Por ahí No sé Que salió Pero vamos que es Igualmente es lo mismo Vale, es exactamente igual Pero ya hablo con vosotros Me digáis Si queréis me lo paso de nuevo Es el que más me gusta a mí Ya digo Si no paso directamente A la Ocarina of Time Pero bueno Eso de momento Hay que pasarse este Luego el 2 Y luego ya Vendría el que queráis O me paso el de Super Nintendo O me salto a la Ocarina Como digáis Vuelvo a decir El de Super Nintendo Está ya en el canal Podéis verlo si queréis Dicho esto Pues vamos a llegar a todos Y nos vemos mañana Con el siguiente capítulo Así que venga Muchas gracias a todos Yo lo digo Y like, folitos Y suscribiros Hasta el próximo Adiós chicos